Están empezando a probar en Córdoba cuáles son los estabilizantes de suelo que mejor le van a las características de esta región para poder intervenir vías terciarias. Esta prueba piloto empezó en el municipio de Valencia. Van a probar a lo largo de 10 kilómetros distintos tipos de estabilizantes de suelo. Ya empezaron con una emulsión asfáltica de la empresa Roat Corp en un kilómetro de vía rural de Tierra Alta. La están utilizando para probarla, para ver qué tanto se adapta. La compañía ha indicado que al finalizar la vía va a quedar con una capa semiasfáltica que puede durar hasta 5 años si tiene su debido mantenimiento. Como se recordará, esta prueba piloto es apoyada por la Universidad de Antioquia, que se va a encargar de realizar finalmente las pruebas y mediciones en el moderno laboratorio de suelos de esta entidad. El gobierno departamental estima que con este nuevo modelo de intervención de vías terciarias se pueda reducir a la mitad el costo de kilómetro por vía. Recordemos que hoy pavimentar un kilómetro en Placahueya en el departamento de Córdoba cuesta 1.500 millones de pesos. Con esta intervención se espera que bajen los costos hasta 700 millones de pesos y por ende permitir aumentar la extensión de los kilómetros intervenidos. Es una prueba piloto para conocer cuál de estos estabilizantes químicos de suelo se adapta mejor a los terrenos y a la geografía de este departamento.